Nosotros editamos clases de tango para todas las edades, que nos llama y que nos dice esto está bueno porque es un entretenimiento para todos, durante toda la semana tienen algo porque el municipio lo brinda, la parte de cultura brinda todo de lunes a domingo. Está muy bueno esto, estamos los miércoles a las 18 horas, 18 a 19 horas por Facebook Cultura San Fernando. Por ejemplo para la gente grande, que está sola, dice bueno es como una compañía para nosotros ya que no se puede salir, no se puede hacer nada porque es verdad nos tenemos que cuidar, cuidarme yo, cuidar el que está enfrente, los familiares, esa es una manera de que uno se cuide y podamos salir de esto lo mejor posible. Nosotros realmente ejercemos, damos algún paso, alguna figura y bueno tratamos de que nuestros alumnos como hacían siempre, lo hagan y después bueno participamos haciendo un tanguito entre todos, cada uno en su casa. Gracias a Dios honestamente son más de 200 personas que nos están comunicándose casi toda la semana y todo gracias también a esto, a Cultura de San Fernando que nos permite estar en la casa de cada uno. Lo vamos llevando y gracias a Dios que nos permitieron hacer esto y la gente está enloquecida dando las gracias porque cada vez que les toca el programa lo pueden hacer.